¿Cuál crees tú que sea el terrorista? La cupilla o shemak es esta prenda tradicional que se usa en varias culturas del Medio Oriente Pero para muchas personas quien usa este tipo de vestimenta es tachado muchas veces de terrorista Para comprobarlo vamos a ver qué opina la gente De estas dos imágenes, ¿usted cuál piensa que es un terrorista? Mmm, este no ¿Por qué por la capa y todo lo que ocasiona? Pues por el camuflaje que trae, yo diría que ese ¿Qué ese? Por si se tapa la cara Esta piensa que... Ok Por su personalidad cubierta ¿Cuál piensas tú que sea un terrorista? Este ¿Por qué este? Porque está dando la cara ¿Y este que no da la cara? No, porque ese pues su religión no la da Y siempre nos vamos a que... porque somos multismanes Si nosotros somos los terroristas Y muchas veces no es porque tengas esa religión o sin tu forma de pensar Los estereotipos no siempre son ciertos Por eso es mejor informarnos antes de etiquetar a alguien Donde sí queremos que nos etiquetes es en Facebook Pásale esto a tus amigos para que estemos en la misma Y no discriminamos a nadie por no saber Yo soy Joel Ponce y te espero en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!